Hola a todos, la verdad es que estamos súper contentas y contentos de tener esta rueda de prensa con mi compañera Elena Benítez, que es mi compañera concejala de Educación, la Asociación Comercio VI, que es quien gestiona esta campaña, y con todas las ópticas de Villena que participan en esta campaña de prevención visual, que ya teníamos muchas ganas de poder conectarnos para dar la noticia de esta campaña que se inicia en este 2021, porque por todas las complicaciones del COVID no fue posible el año pasado, pero este año volvemos con más fuerza que nunca para que se pueda continuar con este plan local de prevención visual que se realiza por el Ayuntamiento de Villena en colaboración con todas las ópticas y el comercio VI para el desarrollo educativo de todos los escolares de nuestro municipio. Este año yo creo que más que nunca el objetivo sigue siendo que el mayor número de alumnado pida cita, acuda a cualquiera de las ópticas implicadas en esta campaña para prevenir y controlar posibles problemas de visión y mantener así su correcto desarrollo académico. Y en esta campaña de prevención y control visual para escolares se revisa la vista a niños y niñas que cursan tercero de primaria en todos los centros escolares de Villena. Este año serán 335 escolares en total, es un número súper importante. Esta campaña que se realiza en colaboración con el grupo de ópticos optometristas de Villena está compuesto por Federóptico Sanchi, Multiópticas Villena, Óptica Esquembre, Óptica Parra, Óptica Alia Murillo y Ópticas. Este año, por motivo de toda la pandemia, se ha retrasado esta campaña que se va a realizar desde el 15 de abril al 15 de mayo. Todos los padres y todas las madres que estén interesados, animamos a la participación de todo el alumnado de tercero de primaria, deberá pedir cita previa en cualquiera de las ópticas que acabo de decir y que participan en esta campaña para realizar la revisión de manera gratuita. Pero desde aquí, aunque nos cueste a todos ahora movernos un poco de casa, la situación de pandemia ha mejorado muchísimo, las ópticas están abiertas y están deseando que todos los niños y las niñas de tercero de primaria puedan acudir a hacerse esa revisión gratuita que tanta falta hace para poder prevenir y que pueda haber ese desarrollo académico óptico. Ahora le voy a dar paso a Juana María Parra, de Ópticas Parra, para que ella también explique toda la importancia de la prevención visual durante esta etapa. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer volver a estar con vosotros y con vosotras. Y bueno, un poco voy a decir el motivo o el porqué de la importancia de esta revisión en la prevención visual a esta edad, más o menos en la edad de tercero de primaria sobre los ocho años. Nosotros hacemos la campaña de ambliopía, que es a los niños de segundo de infantil para detectar anomalías importantes y que el ojo no se quede vago. Luego hay otra campaña que se pasa sobre los seis años en el centro de salud, pero luego ya no hay nada. Entonces creemos muy importante a los ocho años y es porque hay graduaciones o anomalías visuales como es la hipermetropía o el astigmatismo que a esta edad ya tendrían que estar compensadas, pero nos encontramos que muchas veces cuando no son muy altas no están. Y eso influye mucho en el rendimiento visual del niño o de la niña. Porque quizá pueden ver, pero con un esfuerzo visual muy importante. Entonces es importantísimo detectarlo, porque en estos casos, cuando eso no está corregido, lo que hay es fatiga visual, enrojecimiento, es cozor de ojos y al final lo que aboca es a dejar la tarea que se está haciendo o que le cueste mucho más que otro compañero que no tiene esa dificultad. Y otra cosa que es muy importante también detectar es la miopía. La miopía aparece muchas veces ahora en este periodo, entre los ocho, los diez años y hasta los dieciséis años, que hay una época de crecimiento muy grande, aparece y hay veces que suele ser progresiva. Entonces es importante detectarla porque también influye mucho en el desarrollo escolar. Porque si la miopía lo que influye es que ves mal de lejos, si no puedes seguir las explicaciones en pizarra y todo esto, pues se pierden. O sea, pasan meses que cuando se dan cuenta pues han estado copiando del compañero o tal, pero no lo han podido ver. Y otro objetivo, una vez que se han visto si necesitan esas compensaciones visuales y se le ponen, lo que es muy importante son los consejos que damos a esta edad. Porque es muy importante la distancia a la que se esté trabajando, la distancia que hay del ojo a lo que estamos viendo. Luego, en no estar mucho tiempo de cerca, sin levantar, sin hacer cambios acomodativos, explicamos 20-20-20, que es cada 20 minutos, mirar a más de 20 metros durante 20 segundos. Y otra de las cosas que es muy muy importante y hay evidencia científica, es que para que la miopía, o sea, que influye en la progresión de la miopía, es que esté el niño o la niña, cualquier persona tendríamos que estar, más de una hora o sobre una hora, a ley de libre con sol. Eso hace que la progresión de la miopía no sea tan fuerte como si no estuviera. Entonces, en esta época que hemos tenido, que estamos de pandemia, en la que hemos estado mucho tiempo encerrados, es un medio muy propicio para estar de cerca, no mirar de lejos y no salir a la calle todo lo necesario, no estar expuesto como mínimo esa hora al sol que, como decía antes, y evidencia científica, que hace que la progresión de la miopía no sea tan grande. Entonces, es un poco cuando vienen a explicar todo esto y aprovechar el medio para decir que actividades al aire libre con sol, por lo menos una hora al día, la tendrían que hacer todos los escolares de esta edad, y de todas, pero nos centramos ahora en los de tercero de primaria. Muy bien, pues por mi parte ya es esto lo que tenía que decir. Buenos días, se me oye bien, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por vuestra atención, vuestra asistencia y por fin este año sí que vamos a poder llevar a cabo la campaña que hacemos todos los años. Lo primero, esta campaña sirve para concienciar a la población sobre la importancia que tienen estas revisiones en sus hijos e hijas y para que tomen conciencia de que una buena o mala visión afecta directamente a su desarrollo, como bien nos han explicado, y por supuesto a la evolución escolar, porque la prevención siempre es el mejor camino para el éxito. ¿En qué consiste esta campaña? Pues se trata de una revisión gratuita que se realiza en las ópticas de la ciudad, que ya han nombrado anteriormente, ya que los gabinetes optométricos son el lugar más idóneo para realizar estas pruebas. Esta semana las familias de los niños y las niñas, que están cursando tercero de primaria, recibirán una carta junto con el folleto explicativo de la campaña, que se va a distribuir desde los centros educativos de aquí, de la ciudad. Muy importante es que no olviden las familias que deben de pedir una cita previa en alguna de las ópticas que ya están adheridas a esta campaña. Y por último, acudir el día en el que les hayan citado, con el niño o niña para acudir a la revisión. Y no olvidemos, como ya he dicho, que es gratuita para todos y todas. En la que una vez acabada dicha revisión, se informará del resultado de la misma. Y por mi parte, creo que continúa mi compañera Alba explicándonos un poco más esto. Gracias, Elena. Gracias, Juana. Ahora le voy a dar paso a Mila Murillo, de Opticalia Murillo, para que ella explique también en qué van a consistir esas pruebas que se van a realizar y destacar esa importancia que tiene esta campaña. Mila, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias por dejarnos participar o ser un poquito la voz que pueda transmitir todo esto al resto de la población. Vale, pues yo voy a un poco a unir lo que ha comentado Juana María con respecto a los dos tipos de pruebas que podemos realizar en nuestros gabinetes. Efectivamente, ya son niños entre 8 y 9 años, con lo cual su participación de una manera es mucho más activa que lo que pueda ser con los niños de 4 años, que pasamos con segundo de infantil. Entonces, puede haber como una complicidad que ellos puedan responder mucho mejor que los más pequeños. Por eso se acordó que se pudieran pasar las revisiones en nuestros centros, en nuestras ópticas. Aquí principalmente hacemos como dos o tres tipos de valoraciones. La primera sería que vemos subjetivamente cómo ve el niño, qué cantidad de visión tiene el niño. De una manera monocular, que nosotros decimos con un ojo, con el otro, aunque ya si se ha pasado la revisión de la ampliopía tendría que estar correcto, pero puede haber muchos casos de aparición de miopías que solamente aparece en un ojo. Entonces, es súper importante valorar esa visión que tienen, qué cantidad de visión tienen. Luego evaluamos tanto en distancias lejanas como en distancias cercanas, porque aunque tienen las pizarras, pero gastan mucho tiempo en un trabajo de cerca. Entonces, esto es muy importante, ver cómo ven ese niño. Luego evaluamos, vamos a evaluar si son capaces de mantener un esfuerzo prolongado en la tarea que van a hacer tanto de cerca como de lejos, sobre todo de cerca, porque de lejos los ojos mantienen una posición un poquito como más relajada, pero de cerca todo el sistema acomodativo, todo el sistema de visión está poniendo como en marcha para hacer ese gasto que necesita de los ojos. Y entonces vamos a evaluar, porque a lo mejor momentáneamente el niño sí que ve la imagen de cerca, pero a lo mejor no es capaz de mantener 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, esa visión de lectura que tienen que hacer. Da igual, que sea un ordenador, que sea un table, que sea un libro, o que sea una distancia lejana. Entonces, esa evaluación también es muy importante que la hagamos. Entonces, evaluamos luego también a nivel objetivo. O sea, sin que el niño nos diga nada, sin que el escolar nos comente nada, nosotros podemos evaluar cómo está su sistema visual. Por lo que comentaba un poco con Ana María, las miopías van a ser muy, muy subjetivas, porque si el niño no ve, no lo va a decir enseguida, lo vamos a apreciar todos enseguida. Pero si hay un astigmatismo que no está detectado, a lo mejor el niño aparentemente su visión es muy buena, pero cuando ahondamos un poquito más en la revisión es cuando evaluamos que salen estos astigmatismos pequeños, pero que son los responsables de los niños que no son capaces de mantener una tarea prolongada. Porque a veces el padre nos dice, sí, 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 parece que sus capacidades son buenas, pero no es capaz de mantener ese trabajo de 15 minutos, de 20 minutos y de responder luego perfectamente a cómo tiene que hacerlo. Entonces, yo creo que por eso es importante las revisiones en nuestros centros, en nuestros centros ópticos. Luego, nada, comentar que al ser establecimientos sanitarios, nosotros hemos estado prácticamente abiertos desde el primer día, no hemos cerrado, no hemos mantenido nuestra apertura al público. Sí que es verdad que los gabinetes llevan un control sanitario muy importante. A ver, en cualquier comercio se hace, pero nosotros por las distancias que estamos muchísimo más cerca del paciente, pues creo que hemos sido en todas nuestras ópticas sumamente rigurosos en cuanto al cumplimiento que sanidad nos pide para todo el tema del COVID. Y yo creo que va a ser algo que se va a instaurar, que en algunos casos ya teníamos hecho, pero que a partir de ahora se va a instaurar y se va a quedar ahí. Entonces, yo creo que eso tiene que quedar, la población tiene que quedar bastante tranquila. Y luego, bueno, pues hacer un llamamiento a los padres y madres de los escolares en esta edad. Como si hay cualquier otro niño que sea un poquito más mayor, un poquito más pequeño, que el padre note alguna anomalía, saben que estamos totalmente abiertos. Incidimos en esa edad, por lo que ha dicho Juana María, que es muy importante, porque se queda descolgada. Es una edad también donde las miopías tienen una aparición súper importante, seis, siete, ocho años, porque es la edad donde ellos empiezan a realizar un esfuerzo visual más grande. Y es otra de las muestras donde se ha visto la aparición de la miopía. Entonces, nada, animar a todos los padres para que contanten con nosotros para realizar dichas revisiones a los escolares. Por mi parte, creo que está casi todo dicho. Muchísimas gracias, Mila, por tus aportaciones. Y nada, yo quería cerrar un poco comentando los datos del año pasado. Al final, en la campaña de 2020, hubo un total de alumnos y alumnas de tercero de primaria de 369 y fueron revisados 126 niños y niñas. Un total de un 31,15%. Y el total de niños y niñas que necesitaban corrección fue de 34. Entonces, un poco volver a incidir que, a pesar de toda la situación de pandemia, hemos querido esperar a unos datos estables. Ya sabéis que hoy hay un positivo en Villena, pero hemos estado unas semanas con cero casos en nuestra población. Animar a todo el mundo a que acuda a todas las ópticas que acabamos de describir, porque cumplen todas las medidas sanitarias, tienen planes de contingencia y están en primera línea desde el principio de la pandemia, que se animen a acudir con sus niños y con sus niñas a esa revisión. Y desde aquí, muchísimas gracias a todo el mundo por escuchar esta campaña y esperemos poder dar datos positivos de la misma en breves. Así que, gracias a todas otra vez. Si tenéis ahora alguna pregunta que hacernos, es el momento. Alba, ¿puedes repetir despacito el nombre de las ópticas? Porque creo que ha habido algún cambio. O me he leído yo. Sí, claro, espera. Federóptico Sanchís, Multiópticas Villena, Óptica Esquembre, Óptica Parra, Óptica Lía Murillo, y Óptica Claravisión. Vale. No he hecho ninguna modificación con respecto a las ópticas que participan en otros años. No, pero es que ha dicho algo raro en la primera vez. Creo que ha dicho óptica villena. Y digo, ¿qué es? Ah. Lo he entendido yo. Optica Óptica Villena. Vale, vale. El único cambio sustancial que ha habido es el tema de las fechas. Esta campaña se realizaba habitualmente durante el mes de febrero. Y, claro, debido a la situación sanitaria que teníamos en esos momentos, pues se trasladó a fechas, como ha comentado Alba, en que la situación estuviera más controlada y fuera más segura para todos hacerla. Entonces, las fechas se han puesto ahora del 15 de abril al 15 de mayo. Y ese es el cambio más sustancial que ha habido este año. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Por mi parte, no. Alba, una cosa fuera de la campaña. Estás en la Plaza de Toros, ¿no? Porque ha habido una visita ahora para revisar un poco toda la infraestructura que estáis preparando, ¿no? Sí, pues la verdad es que ha sido una carrera de fondo poder organizar toda la vacunación en Villena. La verdad es que estamos súper contentas y súper contentos del trabajo que se ha podido realizar en tiempo récord. Creo que han sido dos semanas de mover sillas, mover vallas, yo incluida. Hemos estado aquí a pie del cañón porque yo creo que lo principal y lo primero que queremos toda la población es que se pueda vacunar pronto en los municipios. Aún hay fecha de inicio, por desgracia. Lo que pasa es que ahora hay un poco de movimiento de vacunas. Unas pocas van a venir esta semana, 400 y 200 en cada centro de salud. Se va a vacunar a personas de entre 74 y 80 años. Yo creo que esa franja de edad esta semana se puede quedar finiquitada. Si el lunes que viene, que es cuando nos llegan los datos y nos llegan los datos de cuántas vacunas pueden llegar a Villena, se puede venir aquí. Está un poco en el aire, pero lo que pasa es que Sanidad ha venido hoy a revisar todas las instalaciones, nos ha felicitado por el trabajo, les ha impresionado el dispositivo que hemos montado aquí y la verdad es que súper satisfechos por el trabajo, ya te digo, por el esfuerzo que hemos hecho todas y todos por el montaje y ahora esperar que lleguen vacunas, que es lo que estamos deseando todos, pero los deberes por parte del ayuntamiento ya están hechos. Hace cosa de tres semanas, un mes, nos dijeron que teníamos que desplegar el dispositivo, ya está hecho y ahora esperar vacunas. ¿Puedes repetir las cifras, Alba? Has dicho 600 vacunas en cada centro de salud esta semana. No, 400 en el 1 y 200 en el 2. Vale. Los números que han estado comentando esta mañana. No podemos estar hablando de vacunación masiva, porque estaríamos, para vacunación masiva sería, como decir, 3.000 personas al día. Aún no estamos en ese número, ninguno de los municipios todavía. Pero, a ver si pronto. Y esas dosis son para esta semana y para el colectivo entre 74 y 80, que va a quedar finiquitado, has dicho, ¿no? No ponga finiquitado, pon otra cosa. Pero sí, se puede cerrar esta etapa de edad. Yo creo que esta semana, por lo que han estado comentando, eran optimistas. Ella, todo el equipo de enfermería, que son quienes suministran las dosis, están trabajando de una manera descomunal. La verdad es que el trabajazo que hacen, aparte de todo el trabajo diario, también se tienen que dedicar a esto. Y la verdad es que me quito el sombrero con el despliegue también de todos los equipos de enfermería de los centros de salud. Pues, a ver, no sabemos esa respuesta. Se supone que según vayan viniendo vacunas se irá habilitando todos los espacios. Nosotros tenemos tres puntos de administración y luego cinco puntos de vacunación. Están divididos por colores. Naranja, verde, lila, azul y rojo. Las personas que puedan vacunarse se dará paso desde administración y luego pasarán a la zona de vacunación. Luego está la zona de vigilancia, que las personas tendrán que esperar entre 15 y media hora, según el perfil médico que tenga cada persona. Y vamos a ver, en el DALCOI están en unos 3.000 al día. Lo que pasa es que el dispositivo que se ha desplegado para los centros educativos no lo podemos comparar con la vacunación masiva a la población que se va a hacer luego en los demás municipios. Pero ellos están entre 3.000 vacunados al día. Sí que es cierto que la vacuna son 30 o 40 segundos. El mayor tiempo que pasa una persona dentro del espacio de vacunación es en la zona de vigilancia. Pero todo va a depender de las dosis que puedan llegar. Y eso, nos han pedido que no hablemos de vacunación masiva todavía porque aún no es real. Esta semana, por lo menos, no. Vale, ¿tenéis alguna cosa más? Por mi parte, no. Gracias. Vale, pues nada. Muchísimas gracias a todo el mundo por acudir a la rueda de prensa. Elena, Asociación B. A todas las ópticas. Buen trabajo. Gracias, gracias. Gracias por darnos la oportunidad un año más. Gracias. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.